Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Guanajuato perdió un paciente más a causa de coronavirus, se trata de una mujer de 72 años que formaba parte del grupo vulnerable y presentaba algún tipo de padecimiento. El fallecimiento se reportó en Celaya. Con esta persona suman cuatro víctimas, dos reportadas en Salamanca y una más en Guanajuato capital. De acuerdo con el portal actualizado de coronavirus, hay ya cuatro casos identificados como contagio comunitario. Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato y hoy se reporta uno en Yuriria. Los pacientes recuperados suman 21, hasta ayer eran 19, mientras que los casos en investigación se mantuvieron en 224 y la suma de descartados pasó a 1,119 pacientes que dieron negativo. La directora general de Sustentabilidad en Irapuato, Esther Córdoba Aguirre, atribuyó a las quemas de basura y esquilmos el que no haya mejorado la calidad del aire en el municipio, pese a la baja afluencia de vehículos que se ha reflejado en los últimos días. Precisó que en los últimos cinco días tienen cinco registros de estas quemas. A través del área de vigilancia se iniciará el proceso en los sitios donde incurrieron en estas quemas y mediante evidencia y el llenado de formatos en control patrimonial, se busca identificar a los dueños de los predios. El Club León tendrá tres representantes de lujo para la primera edición de la E-Liga MX, que arrancará a partir de este viernes 10 de abril. La fiera arrancará su participación el 12, enfrentando a los Gallos Blancos de Querétaro en este nuevo campeonato que ha implementado la gente de la Liga para ofrecerle una alternativa a la gente que quiere ver algo de fútbol. Los jugadores suelen pasar largas jornadas practicando de manera virtual y ahora podrán demostrar todo su talento en el campo del juego FIFA, donde además podrán defender el orgullo de sus equipos y divertirse al mismo tiempo. Todos los detalles consultalos en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.